Siente el beat hermano, si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si una sonrisa donde el caminar por avenida de nuestra serranía expresión y música para la poesía de este viajero bohemio que solo danza con la cultura andina que siente mi alma con la cultura andina que siente mi alma con la cultura andina que siente mi alma si yo digo hip el pueblo grita hop digo hip digo hip si yo digo hip el pueblo dice pop digo hip si yo digo rap tu me dices quechua rap quechua rap quechua si yo digo rap tu me dices quechua rap quechua rap chevere hermano esa es